Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, nos hemos convocado a esta conferencia de prensa la senadora Graciela Ortiz, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, un servidor, Javier Lozano, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para informarles que hemos llegado a un acuerdo a raíz de una conversación que tuvimos esta mañana con la presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, Raúl Cervantes Andrade. Y que él, a su vez, había tenido pláticas previas con los coordinadores parlamentarios de quienes se logran. Vamos a referir concretamente, exclusivamente, al tema del paquete de iniciativas vinculadas con la reforma en materia de telecomunicaciones. Como ustedes saben, el pasado lunes llegó a este Senado de la República como Cámara de Origen. Lo más relevante, lo primero que quisiera destacar, y desde luego a reserva de que mis compañeras senaderas hagan su la palabra, lo más relevante, por favor, es que nuestro plan de trabajo, nuestra ruta de trabajo, nos lleva a que en este mismo periodo de sesiones, que concluye el 30 de abril, podamos discutir, dictaminar y votar en ambas cámaras del Congreso de la Unión, la reforma en materia de telecomunicaciones, la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones. Para ello, lo que hemos definido es una ruta de trabajo que comienza el próximo lunes, lunes 31 de marzo, a las 6.30 de la tarde, con la instalación de la sesión, que será ya de carácter permanente, de comisiones unidas, comunicaciones y transportes, radio, televisión y cinematografía y estudios legislativos, para que a partir de ese momento, como dije, en sesión permanente, ya desahogamos, en las reuniones que sea necesario sostener, podamos desahogar toda la agenda de trabajo. Estamos planteando invitar, y desde ahora hago este anuncio para efectos de que los que seguramente nos acompañarán entre cámaras de la industria, academia, los especialistas que han estado involucrados en este tema, además de los legisladores. del día, del miércoles 2 al viernes 4 de abril, vamos a sostener un foro de audiencias públicas aquí en el Senado de la República, como lo hicimos para la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y competencia económica, como lo hicimos recientemente en materia de ferrocarriles, de la misma manera vamos a hacerlo del día miércoles 2 al viernes 4, horarios por definir, invitados también por definir, es algo que estaremos nosotros platicando en las próximas horas. Estamos considerando ya la discusión al interior de los grupos parlamentarios y las negociaciones entre grupos parlamentarios entre el 7 y el 11 de abril. Estoy hablando de las semanas de lunes a viernes, pero esto la verdad es que implica seguramente que tengamos que trabajar con las entradas y también fines de semana, según se vaya necesitando, pero digamos en la semana del 7 al 11 de abril tendremos trabajo interno en los grupos parlamentarios y entre grupos parlamentarios. De tal manera que, bueno, pues pasando Semana Santa tendríamos ya la discusión y votación del dictamen en comisiones, en comisiones unidas, el 21 y 22 de abril. ¿Para qué? Para que el martes 22 de abril hayamos concluido completamente con nuestro trabajo y entreguemos el dictamen a mesa directiva para los fines conducentes, es decir, para que esto se lleve al pleno del Senado de la República, se discuta y se vote. Estamos considerando que esto puede ser entre el miércoles 23, jueves 24 o hasta viernes 25. Es decir, lo más que nos puede llevar este trabajo tal como lo estamos perfilando es al viernes 25 de abril. Pensando que además habrá un involucramiento de los diputados en todo este proceso en el Senado de la República como Cámara de Origen y que no será sorprendente para nadie el contenido desde lo que será eventualmente la minuta que les enviamos desde el Senado de la República. De tal manera concluyo, como inicié, diciéndoles, en este periodo ordinario de sesiones estamos planteando una ruta que hemos acordado entre los grupos parlamentarios y las fuerzas políticas representadas en el Senado de la República bajo la conducción de nuestro presidente de la mesa directiva Raúl Cervantes Andrade para que este periodo ordinario de sesiones tengamos aprobada la nueva ley federal de telecomunicaciones y la redifusión y el resto de las reformas y adiciones a leyes existentes y de nueva legislación como es el mandato constitucional. Entonces yo hasta aquí dejaría mi intervención inicial para dar la palabra a la senadora Graciela Ortiz esperar a que llegue en algún momento la senadora Barrales y desde luego atender las preguntas que tienen ustedes a bien formular. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a las señoras y señores integrantes de los medios de comunicación. Solamente resaltar que en la reunión que tuvimos en la mañana con el presidente de la mesa directiva, los presidentes de las comisiones ya señaladas por el senador Javier Lozano, acordamos esta ruta y este procedimiento para poder, a través de este procedimiento, establecer el mecanismo y los tiempos en los cuales habremos de trabajar de manera permanente y concurrente las tres comisiones unidas a fin de analizar, escuchar opiniones, recibir observaciones a la minuta y poder desde luego concluir el trabajo de estas comisiones con la dictaminación, como ya lo dijo el senador Lozano, entre el 21 y 22 de abril de este mismo mes, de tal forma que podríamos estar para el día 30 de abril con el tema de verdadera relevancia y trascendencia para el país ya resuelto. Yo quisiera señalar que este mismo mecanismo y este mismo método que estamos adoptando en esta sesión celebrada el día de hoy por la mañana es el que llevamos a cabo, el que hemos llevado a cabo, como bien lo señala el senador Lozano, en otras ocasiones y en este mismo tema, en materia constitucional, en el periodo legislativo anterior, de tal forma que es un método que ha probado su eficacia y que nos permitirá avanzar con la rapidez que se requiere, pero sin demeritar el análisis exhaustivo que merece una reforma secundaria del calado que tiene este tema de telecomunicaciones. Me parece que de esta manera podemos acreditar la disposición de los presidentes y de los integrantes de estas tres comisiones de darle el espacio suficiente para que su análisis y su discusión sean exhaustivos, sin demérito de buscar la mejor condición para la dictaminación de esta iniciativa, de esta ley secundaria en materia de telecomunicaciones y a la vez poder dar el espacio para escuchar todas las visiones y versiones y opiniones que en este tema quieran ser aportados a la Cámara de Senadores. Esos serían mis comentarios. Yo celebro que hayamos logrado este acuerdo el día de hoy y que podamos, a través de este procedimiento, iniciar una ruta de trabajo que nos lleve a feliz término en las fechas ya establecidas por el senador Lozano. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senadora. Andrea Servil, de La Jornada. Quisiera que me precisaran, si no es muy acelerado, el pensar en que en un mes pueden aprobar un paquete de iniciativas que además ha provocado tal controversia. Ayer el director o directivos de Telmex se quejaban de la subregulación que se le impuso a esa empresa, donde se le prácticamente obliga a que comparta gratis su infraestructura con otros confesionarios y además se le impide prácticamente durante dos años tener acceso a televisión. Hay también opiniones de especialistas que hablan de que es una ley para beneficiar a la televisión, a la televisión específicamente, porque la regulación en el caso de agentes preponderantes es muy laxa en relación con lo rigorista que es para Telmex y que parecería que es una ley dirigida contra Telmex y para beneficio de las televisoras. Adelante. Si esto es apresurado o no apresurado, digamos que no obstante la complejidad técnica que implica la discusión de temas como las telecomunicaciones, la radiodifusión y sobre todo ahora en esta propuesta de legislación convergente, la verdad es que creemos que con el resto del mes de abril que tenemos por delante en estos días es suficiente para que podamos hacer este análisis. Claro, va a implicar muchas horas al día y va a implicar escuchar durante tres días a los que tengan algo que decir y claro, qué tendrán que decir sobre esta iniciativa. Este es el punto de partida, esta es la base para la discusión. Ya todos conocen, bueno, no todos conocen, pero lo están haciendo en este momento, lo han venido haciendo, el contenido de las iniciativas, de tal manera que cuando el foro comience el próximo miércoles, ya todo el mundo sabe exactamente qué es aquello en lo que creen que puede haber adiciones, que se pueden hacer modificaciones. Y bueno, pues habiendo escuchado a todos, incluidas estas posiciones que pueden ser, pues las preocupaciones pueden ser válidas, no solo de TELNIC sino de cualquier otro de los actores en los distintos mercados, pues precisamente para eso estamos. Y lo que queremos es dejar de litigarlo en los medios y que precisamente sea en un espacio privilegiado para la discusión y el debate de las ideas como es el Congreso de la Unión y concretamente el Senado de la República como Cámara de Origen. De tal manera que de eso se trata, de que aquí vengan y nos expliquen por qué es que piensan que estamos yendo más allá de lo que se debería o por qué no está siendo equitativa tal o cual parte de la iniciativa. Y nosotros, lo que yo te puedo decir, Andrea, es que al menos de parte del Grupo de Acción Nacional, sin preferencias pero también sin prejuicios, pues es como analizaremos este documento o estos documentos para poder expresarlo y poner los votos donde tienen que estar. Entonces, nada más te comento dos cuestiones, sin tratar de meternos ahora a la sustancia misma porque no es el papel ni es el objetivo de esta conferencia de prensa, pero tenemos que ver con mucha atención no sólo lo que plantea la iniciativa del Presidente de la República, sino lo que ya dicen hoy los títulos de concesión de los operadores en los respectivos mercados, cuáles fueron las declaratorias de preponderancia que hizo el Instituto Federal de Telecomunicaciones y ver, pues la verdad es que haya una congruencia y una consistencia desde el punto de vista jurídico y técnico entre esta propuesta del Presidente de la Legislación Secundaria, los títulos de concesión existentes, la reforma constitucional que ya conocemos, y desde luego los grandes objetivos que perseguimos, que es competencia, convergencia, cobertura, contenidos, libertad de información, libertad de expresión, derechos de las audiencias, del consumidor, en fin. Entonces, yo diría que en este momento, pues no estamos como para pronunciarnos específicamente respecto de ninguno de estos puntos. Yo no compartiría en este momento tampoco la idea de que esto está para favorecer a tal o cual operador, dejemos que se discutan los temas en el foro, que fijemos posición como grupos parlamentarios, y entonces ya del documento final quizás podrá haber una consideración. Pero esto es apenas una iniciativa del Ejecutivo, que se suma, por cierto, a otras. Hay iniciativas de la senadora Graciela Ortiz, hay iniciativas de Minas, también hay otras iniciativas de la media a través del senador Corral, en fin. Hay muchos documentos que serán dignos de ser considerados junto con la iniciativa del Presidente, y entonces si hay algo que corregir, tenga la seguridad que lo haremos. Claramente, si uno oye lo que está diciendo Telmix, bueno, pues es contrario a lo que está diciendo Televisa. Ambos salieron a quejarse de la iniciativa, lo cual entonces te habla de que hasta cierto punto se están buscando los equilibrios y los balances en dos grandes, y aquí déjenme hacer una precisión. Hay dudas, de pronto, de por qué en tal o cual sector no hay preponderancia, que nada más hubo preponderancia en telecomunicaciones o en radio, es lo que dice la Constitución, hay que distinguir preponderancia de dominancia. La preponderancia es respecto de dos sectores y punto, o telecomunicaciones o radiovisión, punto. Y la dominancia es respecto de mercados relevantes. Y entonces puede haber, puede ser el caso que seas preponderante en un sector, pero dominante en ninguno. Y pueden ser regulaciones asimétricas según se trata, si te he declarado preponderante o si te he declarado dominante en un determinado mercado. Pueden ser parecidas o pueden ser distintas, es bien complejo. Pero hay que ver de dónde parte la reforma constitucional que habla de preponderancia, que por cierto es una figura novedosa a nivel internacional y solamente habla de dos sectores. ¿Sí me explico? Entonces, quizás la confusión viene en que se quieren referir a que sea dominante en determinado mercado. A eso sí se vale, a eso sí se puede. ¿Sí me explico? Entonces, esto va a ser algo que seguramente cuando este foro lo estemos desahogando, pues aquí se va a discutir todo esto y se van a hacer las precisiones. Y si hay algo que corregir y mejorar de la iniciativa, no tengan la menor duda de que lo vamos a hacer. Yo quisiera hacer un comentario porque me parece que la pregunta es verdaderamente relevante. Yo quisiera destacar que el espíritu de la iniciativa que envía el Ejecutivo es fundamentalmente buscar el beneficio de los mexicanos. Es una ley, es una iniciativa que busca beneficiar a los mexicanos, que está a favor de y no en contra de alguien, de algún sector o de alguna empresa en lo particular. No voy a abundar más en lo que ya de manera muy detallada nos explicó el senador Lozano respecto a los pormenores de la iniciativa, pero sí quisiera distinguir y subrayar la búsqueda por parte del Ejecutivo en esta iniciativa que se presenta al Senado de la República de favorecer a los mexicanos. Ese mismo espíritu fue el que cambió, el que se privilegió, el que se discutió, se analizó y al final se votó en la reforma constitucional y me parece que será ese mismo espíritu el que privilegie la actuación y la votación que habremos de tener los senadores y las senadoras de la República en esta discusión de lo que es la ley secundaria en materia de telecomunicación. Gracias, senador. Leticia Robles y después Juan. Sí, buenas tardes, senadores. Preguntarles, a raíz de lo que usted nos está diciendo, que va a haber un involucramiento de los diputados federales para que no les llegue de sorpresa, me gustaría que me explicara de qué forma, es decir, van a trabajar en conferencia o además de invitarlos a los foros, los grupos parlamentarios, trabajarán unidos, senadores y diputados, para que sea un avance parejo en ambas cámaras y en esta tesitura, si los diputados en este proceso en el que formalmente el Senado es cámara de origen, si los diputados también tendrán chance de meter algunas observaciones o algunos cambios pues para que aquí se cocine todo, ¿no? Esa es una. Y la siguiente, senador, debido justamente a lo quisquilloso que es el tema y los actores que están involucrados, quiero saber si las comisiones van a tener algún mecanismo específico para transparentar el cabildeo, que evidentemente ya existe en el Senado, tanto de televisoras como radiodifusoras y telefónicas, si van a publicar las peticiones que les hagan, si van a ser públicas estas reuniones, porque más allá del foro, todos sabemos que los cabinderos buscan a los senadores de las Comisiones Unidas pues para poder introducir los cambios en las leyes que a ellos les interesan. Muchísimas gracias. Sí, mira, déjame contestar la primera pregunta y que la senadora Ortiz conteste la segunda. Mira, tanto como un trabajo formalmente de conferencia no está previsto. ¿Qué sí está previsto? Déjame hablar antes, digamos, como por parte de mi grupo parlamentario de Acción Nacional. Nosotros ya tenemos un grupo entre algunos diputados de Acción Nacional y algunos senadores de Acción Nacional para abordar este tema. De tal manera que ellos a su vez, en el grupo parlamentario en Cámara de Diputados, puedan ir comentando lo que estamos ahí revisando, discutiendo, etc. Y además, por supuesto, que pensamos invitarlos, sobre todo en sus mesas directivas, de las Comisiones de Comunicaciones, de Radio, Televisión y Cinematografía, en fin, y los que estén interesados en asistir, que vengan al foro, que puedan escuchar todas las ponencias, en fin, que estén atentos y que nosotros, en nuestros respectivos grupos parlamentarios, platiquemos con nuestros pares, nuestros homólogos en Cámara de Diputados. Entonces, si bien formalmente no es un trabajo en conferencia, sí vamos a hacer las cosas de tal manera de involucrarnos lo más que se pueda para que no les caiga sorpresa a la minuta, el contenido, los razonamientos, sino que sean ellos parte de este proceso. Y por eso es que considero que una vez que llegue a la Cámara de Diputados, no es que tengan que empezar de cero, no es que tengan que volver a hacer un foro, no es que tengan que volver a hacer discusiones. Y déjenme también ser muy honestos con ustedes, no estamos aquí esperando a que haya un consenso, que el 100% de diputados y senadores aplaudan el producto final de nuestro trabajo. Estas cuestiones se van adoptando por mayoría de votos, y bueno, pues entonces seguramente a pesar de los pesares, algunos no estarán de acuerdo con tal o cual parte del contenido. Pero bueno, pues vamos a tratar de hacer el esfuerzo de que todos los razonamientos... Así como decía que cuando están todos enojados por convivir la reforma en una materia de competencia económica, pues es buena señal, porque entonces lo favoriste a uno en particular. Es decir, senador, ¿no están apostando que se repita la unanimidad que caracterizó a la reforma constitucional? En esta ya va a ser más difícil. Es lo que yo alcanzo a ver, ¿no? De las principales expresiones que ya preliminarmente se han hecho públicas. Senadora. Sí, muchas gracias. A mí me parece que la mejor manera de poder transparentar la forma de aproximación que hacia las comisiones en trabajo unido se haga es el abrir una página en el que se establezca en dicha página por parte de las tres comisiones tanto la ruta que se ha establecido, el cronograma que hemos planteado ante ustedes, los foros que se realicen y también la participación que en esos foros hagan todos aquellos interesados en intervenir en los foros o interesados quienes somos senadoras y senadores en que concurran a dichos foros para que de tal forma pueda ser accesible a todo el público, a todos los mexicanos, lo que se viene discutiendo, lo que se viene aportando, las visiones que se vienen integrando a los trabajos de la comisión y será al final de cuentas lo que se establezca en esa página de aportación lo que permita determinar al final del día el dictamen que hagamos las senadoras y las senadoras. En la medida en que mantengamos abierta en una forma transparente y en una forma verdaderamente deseosa de que las cosas sean lo más correcto posible, en esa medida habremos de evitar lo que se ha venido manejando con una gran suspicacia respecto al lobbying que hacen empresas e intereses en el tema de telecomunicaciones. Yo nomás quisiera recordar que no estamos en la primera fase de atención y de dictaminación del tema de telecomunicaciones. Ya trabajamos en ese mismo sentido y con este mismo deseo de hacer las cosas mejor, lo mejor para México, en las reformas de orden constitucional. No tiene por qué ser diferente el deseo de las senadoras y de los senadores de trabajar con ese mismo objetivo superior en esta reforma secundaria. Pero sí, el mecanismo de la página que habremos de abrir me parece que dará garantía y certeza a quienes tengan interés en el tema de cómo venimos comportándonos en todos y cada uno de los momentos del procedimiento ya establecido ante ustedes y por parte de quienes integramos estas tres comisiones. Gracias, senador. Tenemos un comentario adicional. Queremos hacer público también el compromiso de que todas las sesiones de comisiones unidas a partir del lunes, que están en casa las 6 de la tarde, todas y cada una de ellas serán públicas, que ustedes están más que invitados. Desde luego los foros, las audiencias, los documentos que nos presenten de parte de la Comisión de Comisiones y Transportes, en la página, en el micro sitio de la Comisión de Comisiones y Transportes, vamos a subir absolutamente todo lo que nos presenten los cabilderos, las empresas, los interesados. Y además ellos están muy interesados en hacer pública su posición. Es decir, aquí, no, lejos de que haya secretos, hay hasta escándalo. Pero qué bueno que todo esto pueda salir y que todo el mundo pueda hablar. Haremos públicas todas nuestras deliberaciones como Comisiones Unidas para que ustedes sean testigos y le puedan traducir esto a la opinión pública con oportunidad. Gracias, senador. Juan Montes y después Jaime Contreras. Buenas tardes. Yo quería saber cuáles son las principales partes más controvertidas de la iniciativa del presidente, por lo que ya han estudiado y las pláticas iniciales que han tenido. Y por tanto, en qué partes veremos probablemente algún tipo de modificación. En general, en general. Y luego también quería saber a quién prevén llamar de Televisa y de América Móvil. ¿Qué directivos tienen en mente para llamar a las audiencias? Gracias. Ah, y ¿de una vez a mí? O este... Bueno, Juan, vamos a saber cuáles son las partes... También no es el objetivo de esta conferencia de prensa entrar a la sustancia de los temas, pero claramente ustedes ya los vieron en la opinión pública, en los medios de comunicación, las partes que más preocupan a unos y a otros. Básicamente es con las facultades del Instituto, de otras autoridades, la concurrencia de atribuciones en distintas materias, tema de la supervisión monitoreo de contenidos, la interconexión e interoperabilidad de redes, dominancia y preponderancia de los mercados, las sanciones... Entonces, seguramente todos estos temas estarán en la agenda y serán objeto de una discusión un poquito más precisa. Es una iniciativa de 312 artículos y una gran cantidad de transitorios. Solamente las definiciones son 70 definiciones para los distintos conceptos de la ley. Entonces, sí, seguramente habrá unas cuestiones de precisión y otras de fondo a discutir, pero bueno, pues ya ustedes las han estado viendo públicamente. Y a quién llamar, esa no será una decisión de nosotros. Si nosotros vamos a invitar a las organizaciones, o en su caso a las empresas, claramente, por decir, se me ocurre, la Cámara Nacional de la Industria de Valle de la Edición, la Canieti, esto... ¿Cómo se llama la de cable? La de... Canité, ¿no? Y, bueno, universidades, institutos especializados en esta materia, las empresas, bueno, seguramente las que ya fueron declaradas preponderantes, aunque no vengan como parte de un... de una organización o de una Cámara como tal, pero a ver si ya declaradas como preponderantes, pues algo tendrán que decir al respecto. ¿Y a quién van a mandar? Esa es decisión de ellos. Nosotros no podemos condicionar su presencia a que manden a tal o cual persona. Está en su mejor interés mandar a alguien a que ha editado que entienda del tema y que pueda fijarse la posición del grupo y, si no, pues estarán perdiendo una... una oportunidad de expresarse. Entonces, así está esa señalación. ¿Tienes ayudado? No. Jaime Contreras y después Claudio. Senadores, bueno, en principio, senador Lozano, coméntanos, por favor, tu posición personal con respecto al planteamiento que al interior de Acción Nacional se está señalando en el sentido de que el único... por lo menos no es necesariamente la posición de toda la bancada, pero sí del senador Corral en el sentido de que es el único que está planteando que todo está muy bien, que todo está perfecto y creo que usó hasta la expresión es el único que echa porras y servidos de aplausos en torno a esta iniciativa presidencial y en torno a lo que se llama o lo ya ha llamado el propio senador Corral y sus compañeros en las respectivas comisiones. Sí hacemos, obviamente, un muy respetuoso llamado a la prudencia, a la responsabilidad de la ética para efectos de que pues esos encuentros todos, si acaso, si existen, pues todos conduzcan a estar mejor documentados y mejor informados para tomar también una posición que sea la idónea en esta disposición. Pero no podemos nosotros hacer una petición formal de esa naturaleza más que apelar a su sentido de responsabilidad de la ética y que haya la máxima publicidad posible en esta discusión. Muchas gracias a todos. Ley Televisa 2. Y esto se relaciona con la segunda duda, senador Lozano. ¿Qué le dices precisamente a tus pares en la bancada y al resto de la sociedad y al resto de tus pares, los 127 senadores restantes con respecto a la idea de que precisamente esta iniciativa realmente pudiera o no dar el aporte necesario para la llamada modernidad y democratización de la telecomunicación que está señalando? Nada más para complementar lo que comentaba la senadora con respecto a la apertura total, pues también sabemos perfectamente las presiones de los grupos de interés, aludieron los dos a ese señalamiento, senadora, cómo impedir no nada más que los agentes preponderantes sino que otros actores estén realmente socavando la intencionalidad del espíritu de la reforma constitucional en materia de democratización de los medios. Eso sería mi planteamiento. Mira, yo no sé si no se entendió bien mi posicionamiento inicial sobre cuando se presentó esta iniciativa del pasado lunes yo dije en apenas algunas horas que tuve la oportunidad de leer el documento someramente mentiría si yo que profundicé lo suficiente en apenas unas horas lo veo bien estructurado veo que recoge el letrón de espíritu la reforma constitucional pero de ninguna manera dije que todo estaba bien es más en una primera entrevista que tuve al menos por la noche expresé que para mí el tiempo de consolidación de áreas de servicio local para que dejen de cobrarse llamadas de larga distancia es excesivo que son tres años yo mismo lo dije esa misma noche y lo sigo pensando y cosas de esa naturaleza son de las que seguramente al margen de que soy senador de la república por el conocimiento que tengo del tema de la comunicación desde 95 para acá pues seguramente podré hacer algunas propuestas adicionales pero de ninguna manera estoy diciendo que todo sea maravilloso perfecto que hay que pasarlo en sus términos de ninguna manera pero también la ley televisa 2 y esto se relaciona con la segunda duda senador Lozano ¿qué le dices precisamente a tus pares en la bancada y al resto de la sociedad y al resto de tus pares los 127 senadores restantes con respecto a la idea de que precisamente esta iniciativa realmente pudiera o no dar el aporte necesario necesario para la llamada modernidad y democratización de la telecomunicación que está señalando y nada más para complementar lo que comentaba la senadora con respecto a la apertura total pues también sabemos perfectamente las presiones de los grupos de interés se aludieron los dos a ese señalamiento senadora ¿cómo impedir no nada más que los agentes preponderantes sino que otros actores estén realmente socavando la intencionalidad del espíritu de la reforma constitucional en materia de democratización de los medios esos son los planteamientos yo no sé si no se entendió bien mi posicionamiento inicial sobre cuando se presentó esta iniciativa el pasado lunes yo dije en apenas algunas horas que tuve la oportunidad de leer el documento someramente lo que puse mentiría ha sido que profundicé lo suficiente en apenas unas horas lo veo bien estructurado veo que recoge el otro espíritu la reforma constitucional pero de ninguna manera dije que todo estaba bien es más en una primera entrevista que tuve al menos por la noche expresé que para mí el tiempo de consolidación de áreas de servicio local para que dejen de cobrarse llamadas de larga distancia es excesivo que son tres años yo mismo lo dije esa misma noche y lo sigo pensando y cosas de esa naturaleza son de las que seguramente al margen de que soy senador de la república por el conocimiento que tengo del tema de telecomunicaciones desde 95 para acá pues seguramente podré hacer algunas propuestas adicionales pero de ninguna manera estoy diciendo que todo sea maravilloso perfecto que hay que pasarlo en sus términos de ninguna manera pero también parece así como digo de entrada que la veo bien estructurada y bien orientada que se apega a la letra de espíritu de la reforma constitucional también me parece que es totalmente desafortunado que quienes ni siquiera habiendo leído el documento se expresaron en contra del mismo en conferencia de la república señaladamente los dirigentes nacionales de PAN TRD y después algunos legisladores que también y algunos actores del expacto no sé si es ex o sigue siendo pacto por México que todo lo descalifican la verdad la verdad es que tampoco me parece que sea una actitud prudente para tener responsabilidad en este momento más sostenida a lo largo de este lapso en el que habremos de estar trabajando pero me parece que hay que rescatar esa visión con la que trabajamos ese compromiso con el que trabajamos en la primera etapa en la etapa constitucional rescatarlo para la segunda etapa de la legislación secundaria el compromiso mostrado por las senadoras y los senadores y yo insisto en la medida en que vayamos transparentando todos y cada uno de los actos que se van dando en este procedimiento también en esa medida vamos blindando el que la voluntad de las senadoras y los senadores sea hecho sin distorsiones de ningún tipo que obedezcan a otro interés que no sea de interés deslograr una reforma que verdaderamente beneficie a los mexicanos en materia de telecomunicaciones en materia de telecomunicaciones los mexicanos hemos sido muy afectados por la falta de competencia me parece que estamos en la condición de subsanarlo con esta ley que estamos iniciando su discusión y que espero llegue a feliz término en el plazo ya establecido gracias senadora seguimos con Claudia y si no hay más preguntas cerramos con Alberto del Universal adelante Claudia gracias a los senadores pero ustedes lo que me parecieron ha llegado a las críticas que se han presentado que se han presentado que se han presentado si existe un compromiso en un acte restrito a la reforma regional hemos hablado ya del invitamiento del IPT de control del sector más que el trabajo a los gobiernos federal esa sería la primera y la segunda si el compromiso de transparentar si el diálogo con los obsesionarios involucrados es de tal tamaño que hay un compromiso para no reunirse y seguir en privado con ellos fuera del tema de los todos es así o ustedes tienen a la bien desacuerdo para que haya privado con ellos si el de mira Claudia yo he visto particularmente reforma una cobertura muy amplia al tema de esta duda que hay sobre un posible desapego a lo que contiene la reforma constitucional o ya la constitución en materia de telecomunicaciones sobre el artículo 28 y en los transitorios respecto de esta iniciativa yo te lo digo como presidente de la comisión pero también como abogado vamos a cuidar escrupulosamente que así sea que no haya esta contradicción y mucho menos que pudiéramos hablar de una legislación que va en contra de la constitución como tal pero también te puedo decir que siendo una legislación reglamentaria pues es una legislación reglamentaria y orgánica orgánica porque organiza el Instituto Federal de Telecomunicaciones y reglamentaria porque organiza todos los conceptos que contienen el artículo 28 constitucional por su naturaleza y por la jerarquía de normas en este país una legislación secundaria no puede ir más allá de la constitución ni ir en contra de la constitución si eso ocurriese con el 33% de diputados de senadores y del Procurador General de la República se puede hacer bueno se puede ejercer la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y echar abajo la parte que corresponda por cierto la famosa ley televisa en 2006 esto fue lo que ocurrió una parte en la que no estuvieron de acuerdo un grupo de legisladores interpusieron su acción de inconstitucionalidad y les dio la razón parcialmente la Corte entonces yo no tengo duda que haremos como abogados y Graciela es una gran abogada también bueno también ella es gran abogada y una gran abogada secas esto vamos a cuidar cotulazamente este asunto dos cuestiones que han estado comentando es que va a haber intervención de la Secretaría de Hacienda para cobrar contraprestaciones es cierto pero ya lo dice la constitución y dice será en 30 días que tenga que dar su opinión pero en todo caso será no vinculatoria no podría la ley establecer un plazo mayor de 30 días y no podría decir que sea vinculatoria eso sería en contra de la constitución detallar la manera en que se va a hacer y a través de qué canal de ventanilla eso parece una ley reglamentaria por eso se llama ley reglamentaria otro el tema de los contenidos le quitan atribuciones al instituto no el instituto va a hacer que en última instancia sancione y revoque que para la vigilancia de los contenidos las autoridades que conforme la ley orgánica de la administración pública federal son las responsables en determinadas materias o temas es lógico que interviene a ver quién va a hacer mejor el trabajo de dar seguimiento a lo que se transmite en la televisión en materia de salud de los famosos estos medicamentos milagro de todo esto que tiene que reunir condiciones enormes oficiales mexicanas pues la COFEPRIS la Secretaría de Salud quién va a ver de mejor manera el tema del monitoreo en campañas electorales pues el Instituto Nacional Electoral quién va a ver mejor el... ¿se me explico? o sea todos esos temas y a gobernación no es que le están diciendo lo que puede no transmitirse hay una ley que dice lo que se puede transmitir ¿a quién le ha ido a un monitoreo? oye este se pasó el tiempo de comercialización porque lo estamos monitoreando porque tenemos una red de monitoreo y te quiero decir el Instituto Federal de Telecomunicaciones que este canal no respetó ni tu encadenamiento nacional o el boletín de la Secretaría de Marina o bien se tardó mucho más en los comerciales de lo que que debe ocupar en una hora te lo doy para tú para que ejerzas tu autoridad en el Instituto Federal de Telecomunicaciones lo mismo la COFEPRIS en materia de salud lo mismo el Instituto Nacional Electoral en materia de elecciones si te explico entonces no hay que confundir una cosa con la otra malo que le hubieran arrebatado la atribución de otorgar concesiones lo mismo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dice es que ahora va a intervenir la SCT siempre se dijo en la reforma constitucional para otorgar modificar renovar o revocar concesiones se le solicita opinión a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes quien en un plazo creo que también es de 30 días puede expresar lo que ellos crean finalmente ellos participan en el Plan Nacional de Desarrollo pero no significa que sea vinculativo el Instituto puede escuchar o no esa opinión y atenderla o no ¿sí me explico? entonces si hay que ver qué parte realmente se puede decir que es inconstitucional y si vemos que algo sea contrario a la Constitución crean que eso no lo vamos a dejar a dejar de esto pasar y si tú quieres contestar en el tema de transparencia y caminando yo 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 gracias presidente solamente quisiera destacar que la aplicación de las políticas públicas y la garantía de que las normas que establecen la actuación del poder o de la administración pública federal corresponde al ejecutivo me parece que quedan garantizadas con esta opinión que puede verter el ejecutivo a través de las diferentes dependencias de la administración pública que están establecidas en la iniciativa para un mejor o para una mejor atención de los asuntos que le competen eso no significa ni intromisión y mucho menos no significa la vulneración de las facultades que están claramente establecidas tanto en el plano constitucional como lo estarán en el plano secundario para lo que es el IFETEL creo que hay una confusión ahí que vale la pena destacar que no corresponde a lo que la iniciativa contempla a mí me parece que la iniciativa tiene un profundo respeto y es concordante con lo que establece la reforma constitucional ya realizada y me parece que no corresponde entonces ese discurso de que no hay congruencia entre lo establecido en la constitución con lo que se establece en esta iniciativa de ley secundaria fui me parece ya muy reiterativa en materia de transparencia pero yo sí quisiera dar la certeza de la absoluta disposición que hemos encontrado en las senadoras y en los senadores para que los aspectos fundamentales para la vida del país se atiendan con la seriedad con la responsabilidad y con el compromiso que debemos de tener como legisladores me parece que manejarnos en el plano de la especulación ahorita no tiene ningún sentido y por supuesto no abona a los meses de intenso trabajo que habremos de tener que llevar a cabo en el senado de la república para atender toda la parte de legislación secundaria que tenemos pendiente como es el caso de la de telecomunicaciones la energética la de competencia económica etcétera etcétera yo daría nuevamente una una haría una nuevamente una reflexión en el sentido de que si hemos cumplido y me parece que hemos cumplido con creces hay ejemplos muy claros de cómo el senado de la república y no solamente esta legislatura lo hemos visto en legislaturas anteriores han enfrentado a los poderes lo que se llama como poderes fácticos y han generado y emitido tanto reformas como constitucionales como leyes secundarias que supuestamente de acuerdo a lo que se opinó en ese momento atentaban contra intereses de grupos y sectores y salieron adelante las iniciativas que se generaron los dictámenes que se realizaron los decretos que se acordaron ahí están para ejemplo de todos demos un voto de confianza a las senadoras y a los senadores de que habremos de hacer nuestro trabajo con un profundo compromiso desde luego con las visiones distintas que tenemos de cómo gobernar pero siempre privilegiando el compromiso fundamentalmente con los mexicanos yo vuelvo a sostener que esta ley de telecomunicaciones es una ley que habrá de beneficiar a la inmensa mayoría de mexicanos que se han visto afectados por años y años porque no están las condiciones de competitividad de apertura y de control del estado que a través del digital deberán de hacerse como debió de haber sido y eso es lo que estamos trabajando pero una vez concretamente a la vez de los colegios ¿sí han tenido contacto con los servicios privados con los actores que no nos han tenido un gran de esta reforma desde mi punto de vista y el senador Lozano hará lo propio desde mi punto de vista los foros son justamente para recibir las visiones y las versiones y son los foros los que deben de vincularse al trabajo que lleven a cabo las senadoras y los senadores justamente para eso se abre ese es el espacio de interlocución que abre el senado de la república a través de estas tres comisiones con quienes tengan interés en opinar sobre el tema a juicio mío solamente este debe de ser la vía para trabajar escuchando las aportaciones que la sociedad y las empresas quieran hacer Sí, justamente en un sentido Claudia no tenemos una regulación que impida nos no tenemos la vía y